¡Suscríbete al canal! 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 No, no tengo ni idea. Yo llegué anoche y me he venido esta mañana. ¿Ni siquiera cenasteis bien anoche? Anoche cenaron muy bien, creo. Me han dicho que cenaron estupendamente bien. ¡Anda! Bueno, pues nada, estupendamente. Bueno, Luis, el partido del Nou Camp. Sí. ¿Cómo lo ves? Espero que me des la alineación. Hoy vas a dar alineación, ¿no? Hasta que no me des la alineación no puedo... Te la doy, pero no sé si desde este puesto puedo hacerlo. Desde esta posición se me permite hacer una alineación. Si todo el mundo sabe que lances a pochas con Miguel Ferreira. Bueno, luego de la alineación del Real Madrid. ¿Pero lo ves bien lo del domingo? Chico, depende. O sea, depende. Depende. No, es que yo qué sé. Depende. El Madrid ha demostrado que tiene varias caras esta temporada. Depende del equipo que saque. Que el Madrid puede ganar. Puede ganar perfectamente. Que yo deseo que gane. No cabe ninguna duda. Que luego Mou puede hacer planteamientos con los que yo no esté de acuerdo. Y que sea más conservador, más timonato, más cagueta. Pues también es posible. No sería la primera vez que contra el Barcelona hace cosas rarísimas. ¿Y a qué Mourinho esperas el domingo? Es que no lo sé. Yo a Mourinho no le tengo cogido el punto. No eres el único, ¿eh? No. Por lo tanto, no lo sé. Ahora, sí que sé que si el Madrid no gana, la liga se ha terminado. O sea, al 95%. Que eso no hace puntos si pierde el Madrid. Entonces, claro, que se acabe la liga en la jornada 7. Eso me parece muy bien. ¿Bienvenido a la Champions o no? No, la Champions no. Bienvenido. Nosotros hemos desembarcado en la Champions con ganas de ganarla. Y eso no va a cambiar porque haya liga o no haya liga. Bueno, yo creo que el planteamiento, si tiras la liga, es sentarte. Si tiras la liga a la jornada 7. No, no. No, no. No, no. No, no. Bueno, no. Tomemos como punto de partida las noticias. Acordaros de Madrid y de Juan de Ramos. Acordaros de la persecución terrible que estuvo a punto de consumarse. A punto, ¿eh? Sí. Me parece que le recortó 11 puntos, me parece. La clave fue el partido del Camp Nou, precisamente. Ese Madrid de Juan de Ramos, Luis, perdió 0-2 en el Nou Camp. Perdió 2-0, perdón, en el Nou Camp. Y 2-6 en el Bernabéu. Así que no es el mejor ejemplo para un viaje que tenemos que hacer a Barcelona. En fin, vamos con las noticias que en este programa... Dice, ¿te interesa una noticia que acabo de recibir por ese mes? Dite, Brantau, dos puntos. Dice el taxista que si eres un cagado, ¿cómo que depende? Espera a qué hora llego. O sea, que vete haciendo hueco, vete haciendo hueco porque te va a durar. Bien, perfecto. El puesto en la cervecera. Muchas gracias, Juan Pablo, por haber venido hoy, ¿eh? Muchas gracias a todos. Buenas tardes. No me viene mal ir a comer y empezar a preparar la noche de besa, la verdad. Pero bueno, ir preparando otro micro, que también tendré que decir algo yo. No, pero si te vas a hacer el programa también desde Casa de Guerrero, tú no te preocupes. También recoges los retales si eres un especialista. La verdad es que me he convertido en un carroñero del este. Bueno, en fin, la información en este programa la patrocina el BBVA. Libertad Digital te ofrece la mejor información de la Liga BBVA. La Liga que mueve al mundo. Así que presta atención, Luis, porque Miguel Ferrera nos cuenta cómo llega a Madrid y cómo llega al Barcelona. Atento, ¿eh? Vamos a ver. Te voy a decir lo que me va a decir. El Madrid llega con todos los jugadores disponibles, porque los que estaban tocados están recuperados, pletórico de moral, después del 1-4 frente al Ajams en Lasterdam, con las dudas de a quién elegirá entre lo mucho que sobreabunda en el equipo. Y el Barcelona está tratando de recuperar a Piqué, pero no está nada claro que llegue, con una defensa completamente improvisada, con un Barcelona que ha ganado todo lo que ha jugado hasta ahora, pero que no ha terminado de convencer en su juego, y con el ambiente en el low camp, que va a darle al partido un aliciente añadido, etc. ¿Y en cuanto al Barcelona, Luis? ¿Cómo llega al Barcelona? Te lo acabo de decir. Lo he dicho, porque lesiones, lesiones, lesiones del Barça. Concretamente iba a decir que el Real Madrid tiene a todos sus jugadores disponibles. Hoy, penúltimo entrenamiento previo al partido, ha sido esta mañana, puerta cerrada, por lo tanto, una vez más no sabemos qué es lo que se ha podido, la última hora del conjunto blanco no sabemos nada de ella. Mañana sí, mañana serán 15 minutos a puerta abierta, también a 10 y media de la mañana, después rueda de prensa de José Mourinho, y van a viajar, algo que no es habitual con José Mourinho, van a viajar el mismo día del partido, van a viajar a Barcelona por la mañana, se concentrarán en un hotel en Barcelona, juegan el partido, en avión yo creo, no lo sé confirmar, pero el Real Madrid no suele viajar. Van a estar nueve horas nada más en Barcelona, llegan, juegan y se vuelven, ni siquiera hace noche allí tampoco. Llegar, vencer y volver. Bueno, sí, a mí no me parece mal, desde luego, pero en fin. Quedará la duda, bueno, como novedad y nota de color es que Gese ha entrenado hoy con él la primera plantilla, simplemente, y luego quedará la duda de cuentrao si sigue estando señalado y castigado por José Mourinho, después de que se quedara contra rayas de Asterdán fuera de la lista de convocados, que estuviera en la grada. En el Madrid no ha habido ni comparecencias, ni ha hablado Mourinho, ni jugadores. ¿Os acordáis de lo que hice una vez con Carballo? ¿Os acordáis que…? Sí, que lo puso de titular en el Camp Nou. Sí, que lo puso de titular en el Camp Nou, después de que Carballo no hubiera jugado, hubiera estado como apartado… Ese partido fue la temporada pasada de la Copa, puede ser, ¿no? Se ha ido de más de una lesión. Por eso digo yo, y te decía ayer Luis, que coentrao titular. Pues no, es que nada es descartable con Mourinho, esa es la cuestión, el problema es ese, que no ha dado una pauta para que seamos… Y voy a empezar a hacer la eliminación y voy a poner a contar. Yo creo que hay un hombre fundamental en el partido del próximo domingo, que es el que va a decidir el esquema de juego de los dos equipos, que es Gerard Piqué. Porque sin Piqué, el Madrid puede plantear un partido, quizá algo más ofensivo, tratando de buscar espacio con esa defensa tan timorata, con Mascherano y con Son, pero claro, si Piqué juega, yo creo que la situación del Madrid puede ser diferente y que Mourinho no se la vaya a jugar y vaya a poner sí o sí el tribote con Essien, Kedira y Xavi Alonso en el medio del campo. El tribote juegue o no juegue. Pero si no, a lo mejor se podría plantear… ¿Pero más tribote o triángulo de presión alta? Tipo a lo mejor poner a Kedira un poquito más adelante. No, 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 oye. Cruzado mágico, Willy. No, es que los conceptos hay que tenerlos ahí. Claro, porque a Kedira se le ha visto jugar más adelantado en estos últimos partidos de esta temporada, Luis. Yo creo, bueno, de acuerdo. ¿Cómo dices que se llama? Triángulo de presión alta. Pues eso. Bueno, eso lo dice Mou. High Pressure Triangle. Pero recordemos que con este nuevo tribote, con Essien, el que luce muchísimo es Kedira. Y por lo tanto… Si fuera alta sería tall, no high. Te digo más que nada porque a ver si quieres aprender inglés. Pero no se refiere alta como de talla, Luis. Claro, no, es high. Si lo de alto es high. Es una de magnitud, vamos, intensidad. Intensidad. Bueno, Luis, no pasa nada. Luego te doy unas clases de… Vale, de acuerdo. Insisto, en el nombre de Kedira, con la llegada de Essien, evidentemente este tribote es menos defensivo en el sentido de que Kedira presiona mucho más… Claro, tiene una presión mucho más alta, mucho más high en el medio del campo. Pero desde luego sí que me alegra ver que Kedira se parece mucho más al de la selección alemana con este tribote en el que está Essien que antes cuando estaba Lass. Que evidentemente ahora lo que es curioso es que de Lass no se acuerda ya nadie. Que a mí me parecía una pena y sobre todo me parecía un problema para este Real Madrid la venta de Lass, principalmente por el poco dinero que sacó para un jugador que yo creo que valía bastante más, pero es que un mes después no se acuerda a nadie. Bueno, ahí tienes a Essien. Quizá porque ha venido Essien, de Lass ya no se acuerda a nadie. Evidentemente. Aunque sean dos jugadores que no tienen que ver. Hombre, es que para mí Essien mejora a Lass bastante. Tiene más calidad. ¿Quién? Essien. A mí me gusta más Essien que Lass. Tiene que demostrar todavía porque llevamos, que lleva siendo el Madrid un mes. Sí, Willy, tampoco esperamos el tiempo. Pues tiene razón, Willy. Es lo que tenemos, es lo que queremos. Ya el pasado, pasado está. Vamos aquí a hacer un discurso nostálgico. Estoy de acuerdo. Hay que valorar lo que se tiene, no lo que ya no se tiene. Más cosas. El Barcelona ha entrenado hoy. El Barcelona también ha entrenado hoy. Ha hablado Xavi Hernández, uno de los capitanes del equipo. Principalmente hay dos cortes. A ver si quieres escuchar alguno de ellos. Uno de ellos sobre la señera, el mosaico que van a desplegar en el campo. ¿De quién? ¿De Vilanova? No, no, Xavi Hernández. Ah, de Xavi. Ha hablado Xavi Hernández sobre la señera y se ha postulado a favor del mosaico. Me parece muy bien. Lógico, normal. No es la primera vez, además, que el Barça hace un mosaico y con la bandera de Cataluña. Me parece fenomenal. El Barça representa a Cataluña y es un tema lógico, normal y no es una novedad. Y por su parte, Piqué se ha entrenado en el gimnasio hoy. Además, según Marcos Lorente, que es el que sigue la información, hombre del Barcelona, en la ciudad condal, dice que se le ha visto cojeando cuando iba andando hacia su vehículo. Bueno, pero es que hace dos días decían de Piqué que no podía casi ni andar. Entonces yo, bueno, pensar que lo decías tú. No, no, no. Yo es que quería comentar sobre el tema de la señera. Ayer vi una conversación, o mejor, una arenga que hizo Sandro Rosel a las categorías inferiores del Barcelona. No sé si habéis tenido ocasión de escucharlo. En la que les decía a los chicos, había desde Alevín, ¿eh? O sea, niños de cuatro y cinco años a los que les decía que vosotros lucháis por un país, que representáis a un país y que les pedía que cada vez que metieran un gol bailaran la sardana. Eso me ocurre una forma más aburrida de celebrar un gol que bailar la sardana. Pero bueno, al margen de eso, claro, luego nos extrañamos que en este país pase lo que pasa cuando a niños de cuatro y cinco años se les está rengando de esa forma diciendo que representan a un país. Pero bueno, que eso lo dice la directiva que tiene la cultura suficiente como para decir que si el Barça, que si Cataluña se independiza, el Barça jugaría la liga de la península ibérica. Yo me imagino que habrá padres de esos niños que no compartan la ideología de Sandro Rosel ni el independentismo y que al enterarse de lo que se les está diciendo a sus niños en esa escuela de fútbol, pues tú imagínate. Es que es un adoctrinamiento terrible a niños mocosos, ya te digo. Es que había de todas las categorías desde lo más pequeño. Lo que tiene que hacer el Madrid es marcar un gol en el minuto 17. Ahí está. ¿En el 17? En el 17 con... Claro, porque es cuando van... Ah, sí. En el 17 con 14. En el 17 con 14. Bueno, pero ya lo fastidia. En el 17 está todo el... En el 16. Así ya no pita. No, no. No, el 17 está bien. Yo se lo he comprado a Luis. Muy bien pensado eso. Puede ser que sea el segundo, además. ¿Qué resultado le has dicho tú, Luis? No, y además... Pero uno. Además, Cristiano, ¿no? Con ese gesto que ahora hace cada vez que le marca al Barça de calma, 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 ¿no? Ese es el... Tiene que ser él el que marque en el 17 y que le grite a todos. A mí me da igual quién marque. O sea, eso sí que no... Mejor si fuera Sergio Ramos. Fíjate. Ya puestos a elegir. Puestos a elegir. Claro que va a marcar Cristiano, ¿eh? Otra vez en el camion. ¿Qué camiseta llevará debajo el domingo, Sergio? Yo, si fuera Sergio Ramos... Ni lo sé ni me importa, Vicente. Pero lo que yo llevaría sería la muñequera de la selección y marcaría el minuto 17 de cabeza al saque de un córner, que es perfectamente razonable que lo haga. Pues fíjate, siendo Sergio Ramos, ¿cómo es? No creo que lo haga. ¿Que saque la muñequera de España? No, no creo. No, no creo. Con toda la que se ha liado. Le dirán que no lo haga. Por no provocar. No, eso es. Por no colocar un ambiente especialmente hostil y tal, digo yo. Bueno, en fin. ¿Del Barça hay algo más? Del Barça, esa es la actualidad, la última hora. Hoy ha habido lista de convocados de Vicente del Bosque. Hombre, pero vamos a zanjar ya el asunto del partido. Venga, ¿qué más quieres? No, yo sí quiero decir una cosa. Yo también quiero decir otra. Anoche dijo, en la tertulia que tuvimos en tiempo extra, dijo Matías Prats, que yo no lo había visto estos días en prensa, que Mourinho le dio un toque de atención serio a Modric en la rueda de prensa previo al partido del Ajax, diciendo que le falta todavía mucho para ser jugador del Real Madrid. Le falta, dijo que le faltaba todo prácticamente. Le dio un palito, pero importante. Y me parece relevante porque le está dando oportunidades, pero está claro que espera mucho más de Modric. Por eso, si bien es cierto que yo creo que van a jugar Kedira, Sien y también va a jugar Xavi Alonso, por supuesto, en el Nou Camp. No sé si va a ser triángulo de presión alta a Willy o va a ser cruzado mágico. Lo que le eches quiera sacar Mourinho. Pero yo creo que con esos tres, vamos, creo que ni Modric ni Ozil van a ser titulares en el Nou Camp. Vamos, no se nos pase por la cabeza. Porque además el Nou Camp se le da muy bien a Di María. Los dos. Yo estoy convencido de que mañana el Madrid sale a atacar desde el minuto uno. Y es lo que tiene que hacer. Porque con la defensa que tiene el Barcelona, mejor ocasión lo vas a encontrar. Pero puede salir a atacar con otros futbolistas también. Eso es lo que te gustaría que hiciera a ti. No, no, no. Es que es lo que creo que va a hacer. Es lo que creo que va a hacer. Y si quiere ganar ese partido, tiene que salir a asustar desde el primer momento. Que mejor ocasión que esta no vas a tener. Pero ¿quién más? No, no. En el centro del campo, que dirá Sabi Alonso 100. Y luego Di María. Exacto. Cristiano. Y luego tengo la duda de Higuaín o Benzema. Yo creo que Higuaín. Yo creo que Higuaín también. Porque yo creo que el otro día sacó a Benzema precisamente porque va a sacar a Higuaín frente al Barça. Y porque él ha demostrado en casi todos los clásicos anteriores que en quien confía contra el Barça es Higuaín. En Higuaín. Pues ese… Yo el 11 creo que está bastante claro. Yo también. A ver, a ver. ¿Me arranco? Sí, hombre. Venga. Venga, dale, Juan Pablo. La última vez que acudió el Madrid al Nou Camp, dije que se iba a dar el gustazo de ganar la liga en el Nou Camp y así fue. Así que esta es la alineación con la cual el Madrid va a iniciar la remontada en liga. Va a iniciar la remontada en la liga. Iker Casillas va a jugar en la portería. Sergio Ramos va a ser lateral. Barán y Pepe van a ser centrales. Coentrao va a ser lateral izquierdo. Esto tiene todo el sentido. Empezamos bien. Esien, Xavi Alonso y Kedira van a formar en el centro del campo con Di María. Cristiano Ronaldo. Mírame, Luis. Y en punta de ataque... La bestia. El artillero insaciable. El hombre que va a guiar los destinos madridistas hacia un nuevo título de liga y hacia la décima Copa de Europa. El hombre que nunca falla. El rey del mano a mano. Bueno, la máquina del tanto, Gonzalo. Te falta el hijo predilecto del gol. El hijo predilecto del gol, Gonzalo. El pipita. Higuaín. La sangre tira, la sangre tira. Y ahora ya podéis decir lo que de la coma traspasáis que igual en un día te hacen polvo. Oye, por el centro del campo para adelante te lo compro absolutamente. Atrás ya... Desvaríos defensivos por Juan Pablo Polvorino. No. No, 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 no. Yo creo que lo de Sergio Ramos... Defensivos, ofensivos. Yo creo que lo de Sergio Ramos es una prueba en el low camp. Ha dicho Mourinho que si Sergio Ramos está a tope, le quiere porque es de los mejores. Yo creo que la cosa va a ir por ahí, ¿eh? Por cierto, voy a contar una anécdota. Hoy para que veáis que me lo he currado. Es sobre Mourinho, ¿eh? Sobre Mourinho y Balotelli. Partido Inter de Milán Rubin-Cazan. De la temporada... Hace dos temporadas, o sea, tres, cuando estaba allí Mourinho. El 2009-2002. Escucha, escucha, que esto es bueno. En el minuto 43 de la primera parte le sacan tarjeta amarilla a Balotelli. Llega el descanso y Mourinho cuenta que estuvo 14 de los 15 minutos que dura el descanso hablando con él, diciéndole que por favor que tuviera cuidado, que tenía una amarilla y tal. Se reanuda el partido. No vayas al choque. Minuto 1 de la segunda parte, tarjeta roja para Balotelli. Directa. ¿Y? Pues que es una anécdota graciosa. ¿Pero qué tiene que ver con el partido de...? Absolutamente nada. Oye, yo quiero ir tu 11 de Luis. Pues eso es lo bueno. Y me dice, para que veáis que me lo he currado y sueltado una cosa que no tiene nada que ver con esto. Yo quiero ir el 11 de Luis. Luis yo creo que está bien claro que Sergio Ramos... Perdón, Arbeloa, Sergio Ramos, Pepe y Marcelo... No, pero que lo diga él. A ver si aciertas más que yo. Que no, que no. Pero atrévete. Échale lo que... Que no, pero para qué. Venga, Adán en portería. Venga, pero a ver quién acierta. Es un mano a mano tú contra mí. Venga. A ver quién acierta más de los... Ya que el mío ha sido una chorrada. Le ha motivado, ¿eh? Yo no he dicho nada. O sea, no he emitido ningún comentario. Me he quedado leyendo tranquilamente el marca. Voy por el río de ilusiones en la página 29. O sea, los que te han criticado han sido los otros. Yo no he dicho absolutamente nada de la gilipollez esa ya que me preguntas. Bueno, pues si es una gilipollez dime otra que sea menos que la mía. Pues es que no te he prestado mucha atención. He oído ahí un chanchán de fondo, pero ¿qué has dicho? Pues si no te hace falta saberlo, tú dime la tuya. Y luego ya yo calculo ya cuando... Venga, va. Pues yo creo que va a sacar la defensa clásica. Arbeloa, Sergio Ramos... Con Casillas en la portería, ¿no? Claro. Vale. Arbeloa, Sergio Ramos, Pepe y Marcelo. Sí. Creo que va a sacar a Xavi Alonso y a Esien. Luego creo que va a sacar una línea de presión alta, como diría el otro, con Di María y con Quedira. Y luego creo que va a sacar a Cristiano. Y creo que va a sacar a Benzema. O sea, el mismo 11 que hemos dicho Vicente y yo, con la diferencia de Benzema por Iwain. Sí. Lo que pasa es que creo que saca ese equipo con la idea de cambiarlo, ¿eh? O sea, yo creo que... Sí, sí. Sí, pero bueno, con la idea de cambiar a uno de los del tribote, por Modric o... Por Brasil. Yo creo que esa es la opción. ¿Por Kaka? Bueno. ¿Por Kaka? Bueno, por Kaka, sí. Sí, viendo que ahora ha resurgido de su ceniza, a lo mejor Kaka cuenta para eso. Yo creo que sí que va a tener minutos en el Camp Nou, ¿no? Titular, pienso que no, pero sí que va a jugar bastantes minutos. Pues yo creo que sí, que algunos 20 minutillos del final, si el partido va, sobre todo, un poquito difícil para el Madrid o algo así, que haya que remontar. Alguna vez lo hemos visto en el Nou Camp, yo creo que Kaka... Yo creo que no, porque necesita... Kaka antes que Modric, ¿eh? Yo creo que Kaka no ha jugado más con Mourinho, independientemente de los problemas personales que hayan tenido, porque Kaka no defiende. Y eso es lo que él cambió en Benzema cuando llegó Benzema y ha cambiado en otros jugadores. Tampoco defiende últimamente Ozil y tampoco defiende Modric. Bueno, por eso se los ha cargado. Y tampoco defiende Cristiano. Ozil por eso se los ha cargado. Claro, pero otra cosa es el Camp Nou, y en el Camp Nou ya te la juegas de otra forma. Bueno, pero por eso... Entonces ya tienes que ver en cuál confías más de esos tres. No, de entrada va a salir a que el Barcelona no pueda jugar y yo creo que siempre... Él es muy táctico. O sea, que tú dices, Luis, que desde el principio vamos a ver al Madrid presionando la salida del balón. Eso es lo que yo creo que va a pasar y creo que sería una locura que no pasara. No, yo creo que eso va a pasar si sale Piqué. Si no sale Piqué, teniendo a Son y a Mascherano en el centro de la defensa, yo creo que el Madrid se va a echar atrás y va a buscar la contra, porque contra esos dos centrales sí que puede jugar a la contra perfectamente y le va a costar mucho presionar porque son los... Si es que no es incompatible presionar a Riga para jugar a la contra. No, 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 no es incompatible, Luis. Pero sí es cierto que con esos dos centrales el Barça saca el balón controlado muchísimo mejor que si está en Puyol o Piqué. Mira, yo creo que las posibilidades de que juegue Piqué... No, 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 Piqué no salía de balón fantástica. Yo creo que si... Si alguien tiene bueno Piqué es eso, precisamente. Yo creo que precisamente el hecho de que tengas a dos tíos del medio del centro en la defensa te ayuda a salir, claro. Más técnicos que saben sacar el balón y sostener el balón en los pies. Y que juegan en un lugar del campo que no es el suyo. Es un leño. Pero igual se puede ver ahí los defectos en el aspecto defensivo, en el uno contra uno. Cuando tengan que quitarle un balón a un delantero en un momento determinado o cubrir a un delantero o tirar él fuera de juego. Pero cuando tengan que sacar Song y Mascherano, dos jugadores técnicamente mejores que Piqué y Puyol, yo creo que precisamente ahí no va a haber... No lo estoy muy de acuerdo ahí, eh. Escuchad lo que decía el otro día. Cogeos el podcast que ahora está tan... El otro día decía Alfonso que él lo que le apetece ver, Alfonso Pérez Muñoz decía que lo que quiere ver es al Madrid presionando, que esa es la clave. Es lo que hizo el Madrid contra él, eso es evidente. Pero es lo que hizo el Madrid con el Manchester City. Y a Mourinho le gustó, estoy convencido. Y por lo tanto, desde mi punto de vista va a repetir el mismo triángulo de presión alta. Es una manera de jugarle al Barcelona, eh. Yo creo que eso lo tiene claro todo el mundo que ha visto jugar al Barcelona. Otra cosa distinta es que luego te salga bien o no. O sea, si no te sale bien, fundes a los jugadores y si el Barcelona se apodera de todas maneras de la selección del campo estás perdido. Pero a mí me parecería una locura por parte de Tito Vilanova que jugar a Piqué. ¿Para qué vas a arriesgar a Piqué? Si en el peor de los casos vas a salir cinco puntos por elante del Madrid de ese partido. En el peor de los casos, sales con cinco puntos de desventaja con un Madrid absolutamente crecido que ya llega muy fuerte al Clásico. El Madrid va a estar crecido. Ayer mismo fue a entrenar Piqué al entrenamiento. Solo este apunte. Ayer fue Piqué a entrenar y estaba cojeando. No puede jugar. Además de eso, con un Madrid que ya le ha ganado la Supercopa este año al Barça, si además le ganara ahora todavía quedaría muchísima liga y el Madrid a nivel anímico saldría del Camp Nou por encima del Barça. A nivel anímico, eh. Es un partido importante, pero mucho más para el Madrid que para el Barcelona, porque tiene ocho puntos de desventaja del Barcelona. Eso es evidente. Claro que sí, hombre. Claro que sí. El Madrid no depende de sí mismo ni aún ganando el Barcelona. O sea, tiene que hacer una campaña muchísimo más regular y yo no creo que el Madrid esté para regularidades, francamente. O sea, el Madrid te va a hacer partidos buenos cuando se motive y te va a hacer grandes cagadas. Lo que pasa es que sí que es verdad que el Madrid, cuando ha ido al Nou Camp, en los últimos partidos, estoy recordando ahora que no es que haya tenido buena suerte. ¿Cuál fue el partido de vuelta? ¿Cuál fue el que el Madrid iba, estaba jugando, hizo una primera parte espléndida y se fue al descanso 2-0? ¿La Champions? No, 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 2-0 con aquel gol de Alves, que otro por la escuadra. Ah, eso fue la Copa, ¿no? No, eso fue la Copa, la vuelta de la Copa del Rey, que hizo una muy buena primera parte y en el momento, en la Supercopa hemos visto al Real Madrid, en la Supercopa hemos visto al Real Madrid, marcando al Barça y al instante después, el Barcelona empatando. Oye, pásame el aire porque habéis puesto una temperatura digna de las gallinas incubadoras. No, no empecemos a tocar las narices, pásame el mando. No, déjate de estar. Luego te pasas con el aire, Luis, y pasamos frío aquí. Bueno, pues te aguantas, te haces un hombre. Un poquito de fresquito, no está mal. Un poquito de macho, es verdad. Yo quedamos además con chaqueta, pues... No, no, pon frío, pon frío, por favor. Qué barbaridad, venga, ¿qué? Ya no sé ni qué estaba diciendo, Luis, me has cortado el argumento. Ya ha sido interesante. Bueno, en todo caso, este partido lo que sí puedes dejar a... colaborar a que el Atleti sea líder el domingo. Dato importante. Yo por eso lo veo muy tranquilo ese año el partido. ¿A qué hora juega el Atleti? Es que gane el Madrid, Gonzalo, me estás diciendo. Ese partido, Luis, ese partido que es entre el segundo y el tercero, en el Atlético de Madrid-Málaga, yo te recomiendo que si tienes tiempo lo veas, aunque no me vas a hacer ni puñetero caso. Eso ya lo sé también. Pero es un partidazo. Lo verá, depende de si gana el Madrid. Ahora, estarás deseando que gane el Madrid, claro. Pues mira, en esta ocasión no me importa que gane el Madrid. Menos mal, porque he visto alguna encuesta por ahí por internet de colchoneros que quieren que gane el Barça el próximo domingo. Lo bueno de ir seis puntos por encima del Madrid, que hasta prefieres que gane el Madrid porque a ti no te afecta. Lo digo completamente en serio, es verdad. Yo me pongo en la piel de un aficionado del Atleti y digo, ¿qué prefiero, ponerme líder o ver la satisfacción como antimadridista que son todos? Sacarle 11 puntos el Barça al Madrid. Lo inteligente es ponerte líder. Si ganamos nosotros, claro. Eso es lo que yo creo, pero bueno. No, no, yo sí, en esta ocasión no me importa que gane el Madrid. En otras no. No, en otras nunca. Yo siempre he dicho que quiero que pierda el Madrid, siempre. Gonzalo, que vaya partido, que lo decía Juan Pablo antes, que es que el partido frente al Málaga, es que el Málaga, bueno, tremendo cómo está jugando y todo lo que está consiguiendo. Ya que estamos ahí, he conseguido meter las narices un poco en este asunto. Y que Luis está distraído. 15 partidos consecutivos con victoria en Europa, récord absoluto, nadie a esta hora lo tenía. Y el otro día le dije a David Minuesa que me sacara las estadísticas de Simeone desde que llegó Simeone. Bueno, pues de 40 partidos... Eso le haces perder el tiempo a David. De 40 partidos ha ganado 28, ha perdido 7, perdón, ha empatado 7 y ha perdido 5. O sea, si no tiene mérito, va a hacerle un monumento a este hombre en la puerta de Lucente Calderón antes de que lo tiren. Ya podemos seguir, ¿no? Sí. ¿Podemos continuar? Ya he dicho lo que tenía que decir. Gonzalo Heredero, muchas gracias. Buenas tardes. Dicho lo cual, va a haber un momento en el que ambos partidos se estén disputando a la vez, a pesar de los cambios de horarios que ha habido este año en la... Porque el del Madrid es... Eso hay que darle la cárcel a Rourdes. ¿8 menos 10 en dónde? ¿8 menos 10 en hora española? Ah, vale. Mira, que a Rourdes se le ocurra, pero Juan Pablo, que a Rourdes se le ocurra la tontería de que el partido del Barça-Madrid tenga que empezar a las 8 menos 10, que es una hora absurda, para precisamente escalonar todos los horarios y que aún así vayan a coincidir un rato los dos partidos, es que vamos... A mí no me gusta, vamos, me parece lamentable, pero preguntaba, ¿el partido del Madrid es para la gente que sepa si se tiene que bajar al VAR o que si tienen Gol TV en casa o lo que sea? Canal Plus, Liga o Gol Televisión y el Atlético de Madrid-Málaga en Canal Plus 1. Vale. Muy bien. Ya sabes dónde lo tienes que ver. Canal Plus 1, que es el Canal Plus normal de toda la vida. El de toda la vida, es el partido del Plus de los domingos. Y hoy, en abierto, marca Televisión, Sevilla, Celta de Vigo-Sevilla. Partido adelantado inusualmente a un viernes a las 9 y media de la noche y en el cual no va a poder estar MEDEL. El comité de apelación ha desestimado el recurso del Sevilla. El Sevilla ha recurrido al Comité Español de Disciplina Deportiva y también ha sido desestimado. Eso es una vergüenza lo del comité. Se dice que no hay agresión y le sancionan con dos partidos. Pero ¿por qué se adelanta el viernes? ¿Qué sentido tiene? Es por la selección, por la concentración de la selección española. Se concentra, juega el próximo viernes contra Bielorrusia y el martes contra Francia en el Vicente Calderón. Hoy lista de convocado de Vicente del Bosque. Principal novedad, la ausencia de Piqué, por lesión, lógicamente. Uno de los horarios, se lo decía Sergio Valentín, uno de los horarios de verdad. No es que sea surrealista, es que es un cachondeo. O sea, te cogen un partido de un lunes, te lo ponen un viernes por la tarde. Pues sería mucho mejor que ese partido fuera siempre los viernes por la tarde que no el lunes por la noche. Yo lo prefiero, pero lo que sería todavía mejor es que fuera algo más coherente el calendario, desde luego. Mourinho, ya sabéis, que lleva años pidiendo jugar los viernes por la noche. ¿Partido es Betis qué? No, es Celta de Vigo-Sevilla. De hecho, es verdad, porque va a jugar Mourinho. Es verdad que no ha partido. Porque Negredo ni siquiera va a convocados. Teníamos nosotros la broma en tiempo esa de que Mourinho, que es el presidente del Celta, por fin ha conseguido jugar los viernes por la noche. Mourinho no. Mourinho, que es el presidente del Celta. De verdad, decís unas cosas. Hay que tener sentido del humor, Luis. Y si encima es un sentido del humor interesante, mejor todo. Es el nombre de Pila, Carlos Mourinho, ¿no? Willy, pásame la esquina. Bueno, concentración. Vamos a decir a los oyentes que nos tienen que deciros también un resultado. Que llamen al 91 573 9725 que sorteamos una paletilla de jamón guijuelo 5,5 kilos. 5,5 kilos son, ¿no? 5,5 kilos de jamón guijuelo estupendo entre la gente. 5,5 kilos 500 gramos, para ser exactos. Estoy muy cansado. No me voy a decir por eso. 5,5 kilos de auténtico jamón guijuelo. Exactamente, ¿cansado de qué exactamente? De no hacer nada, Luis. Es que no hacer nada cansa mucho. Me quedo realmente asombrado. 91 573 9725. Y si quieren darnos un resultado va a través del Facebook y luego Luis Herrero ya dirá si ese resultado vale o no. Que no va a valer, ¿no? ¿Cuál? Del Facebook. Si es que no estás escuchando, Luis. Pues si es que me estáis dando la tertulia, macho. Cada vez que he hecho una demanda de escuchar veía que un tío decía récords de europeos de un equipo raro, el otro que hace unos chistes que no entienden en el caso de la manteca, tú que estás muy cansado por lo visto, pues lo mejor que puedo hacer es leer el as. Pero la de balotelía era buena. Era cojonuda. No se ha enterado, pero era cojonuda. No, no, me he enterado perfectamente. No sé a qué venía, pero bueno. Es viernes. Ah, bueno, eso sí. Bueno, contamos rápidamente la convocatoria de Vicente del Bosque. Hay partido contra Bielorrusia y contra Francia en el Calderón y hoy ha comparecido el seleccionador nacional. El de Francia se retransmite y eso sabes lo que quiere decir, ¿no? Se retransmite aquí, en esta casa. ¿Eso es seguro? Hombre, no viene. ¿Qué horario tiene? ¿Qué horario tiene? A las nueve, ¿eh? No lo sé. Creo que a las nueve. A las nueve en España-Francia y el otro a las ocho, ¿no? En Bielorrusia-Francia. ¿En el Calderón? Sí, sí, sí. ¿Solo uno? Sí, el otro no. Solo uno. En el templo de Rusia un partido contra Bielorrusia también. De Bielorrusia es el viernes a las ocho. Pues mira, muy bien. ¿Pero ese es valedero también? Sí, también. Creo que no, ¿eh? Creo que ese no. Solo los buenos, ¿no? Los que molestan. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Pero eso quién lo decide. No, yo no he dicho quién lo decide. He dicho que a mí ayer me dijeron que ese no se daba. No quiere decir... Bueno, no va. Si es valedero, se tiene que dar. Pero vamos a ver. ¿Pero en qué? ¿Dónde estamos? Si es un partido valedero para la clasificación del mundo, del campeonato del mundo, entonces se da. Ya está. Lo ha dicho Luis. El de Bielorrusia también. Sí, sí, sí. ¿A qué hora es el de Bielorrusia? A las ocho. Cago en la leche. Si te viene de lujo. Que no, que no. A él no le hace nada. Pero no tengo excusa para no hacer... Claro. Está hoy lento, Juan Pablo. Exigimos programa al de ojo. Bueno, todo a las diez y media. Se puede dar a las diez. No, no. No, es bueno. Bueno, pues eso. Viene a ti bien que te evitas el viernes el programa tuyo. Ah, no, que tú. No, no, no. No, que tú tienes la tele, ¿no? Claro. Ah, amigo. Oye, y en España, Francia es en el templo rojiblanco, entonces. Bueno, bueno, bueno. Bueno. No, toma, Dieter. Siéntate aquí. No te preocupes. No, pero si no te... A ver, por aquí. Este se ha traído el... Pero, ¿cómo que enchúfate? Si no tiene... Si no... No tiene dónde enchufar. Espera, espera, que cambio yo el mío. Es un escándalo ya, ¿eh? Cambio yo el mío. Además, viene con el micrófono y la silla desde Coruña. Estamos aquí liando. Por cierto, Luis, noticia que aunque no es de hoy, es de ayer, Giuseppe Rossi, operado con éxito de la segunda operación que ya estaba prevista después de la primera y otros seis meses de baja tiene que estar todavía el delanterritoriano. Mejor. Qué mala suerte también lo de este chico, ¿eh? Primera la tenemos ya en plena forma. Dite el blandado, ¿qué tal? Hoy cinco minutos. Buenas tardes. Luis, que no sabemos qué va a pasar. Un viernes antes del partido hablando de Giuseppe Rossi. Os habéis vuelto todos locos. ¿Qué le habéis hecho? Te doy toda la razón. ¿Tú qué le has echado en la Coca-Cola cero a Luis Echner? No, yo ya de cuando he visto el panorama me he puesto a leer la presa. Nos abiertos está el anecdotario. Gonzalo ha contado una anécdota de Balotelli con Mourinho que no venía al caso. Hemos hablado del Atleti. Si te la cuenta a ti. Pero si, ¿qué te crees que iba haciendo el chico? Estás diciendo, vete rápido. Oye, la sesión de Curlin ¿para cuándo, Miguel? Ahora, Dieter, dilo que te dé la gana del clásico que queremos saber qué te parece a ti. Pues mira, yo después de escuchar a Luis Nifu Nifá tengo todavía más claro que vamos a ganar. Pero no porque vaya a salir... Yo no he dicho que Nifu Nifá. He dicho que depende de qué equipo saque Mourinho. Yo quise sugerir algo parecido. El lunes si casi me afeitas el bico de una galleta. Queremos con Cediter. Él ha bebido, Juan Pablo. Con entrao no juega. Y Sergio Ramos lateral derecho también ha dicho. ¿Y Sergio Ramos lateral derecho? Con Varane central junto a Pepe. No, va a ser... Aquí no va a sorprender. Casillas, Arbeloa, Sergio Ramos, Pepe y Marcelo. Esien, Sabia Alonso, Iquedira, Di María, Cristiano Ronaldo. ¡Oh! Y en punta de ataque. Espera, espera. Tenemos... Ah, ya lo hemos hecho. Y creo que va a salir Iguay. El mismo que yo. Sí, señor. Y creo que va a salir Iguay. Y cuando la cosa ya vaya en el 0-0 y estén todos cansados, entonces salen los que saben jugar. Exacto. Caca y Benzema. No, Caca no. Sí. Sí, sí. Minuto 70. Esto va a ser como la eliminatoria. Minuto 70. Bueno, en el minuto 17 y 14 segundos, Mourinho se girará a la grada y hará una peineta y dirá, soy español. Ha sido un clásico. El fósforo de los centollos más español que algunos de los que van a estar allí, seguro. No ha habido centollos. No ha habido centollos. No ha habido tiempo. Y aguantará lo que pueda aguantar. 0-0, 0-1, una cosita así. Y luego ya cuando eso sacamos a los que saben jugar y Caca se consagra y yo me quitaré el sombrero el lunes. Vendré con sombrero y Juan Pablo se afeitará la cabeza. Tal y como prometió. O que si Caca hace 20 buenos minutos en el Camp Nou el domingo, en diciembre lo vendéis por 20 kilos, ¿eh? Eh, Vicente, si Caca hace 20 buenos minutos lo mismo lo dejamos ya hasta junio. ¿A venderlo a quién? Hasta junio el domingo. Al primero que pase por la calle y ponga 20 kilos, ¿eh? No, es un jugador que ya no puede jugar competiciones europeas, no puede jugar la Champions. A Brasil, a Brasil en diciembre. No, pero el problema de Caca no son los 20 millones. Son los 10 que cobran, ¿no? No se va a Brasil ni a Arto de Vino. El problema de Caca es la ficha que cobras. Es que es una... No, lo que decían es que Caca ya tenía arreglado algo, no sé si con el Santos o... Sí, con el Santos. Pero ya, con 29 años. No me imagino yo. No, 30. ¿Cómo se llama este chaval? Samuel Eto'o, ¿te suena? Samuel Eto'o está en Rusia. Claro, con 29 años cobrando un pastón. Y volviendo... Oye, el Sándalo se está desmantelando el equipo y se va a ir Neymar, a lo mejor no es muy descabellado pensar que se puede ir Caca allí. Bueno, que no. Que Caca donde se va a ir es al Camp Nou. Minuto 71, Caca comienza a calentar. En el 77 ha habido un gol de Benzema. Y en el 92 el gol de Caca. Y el gol de Caca. Y el gol de Caca. A Caca, digo. Oye, ¿Piqué juega o no juega el domingo? Piqué juega. Sí. ¿Y te gusta? Sí. A las tabas. La última vez que apostamos porque Piqué metió un gol por culpa de Marcos Alonso. Ferrera, por cierto, lo tengo que hablar contigo de unos búlgaros. Piqué se lesionó. No, yo creo que no va a estar para jugar. Bueno, a lo mejor puede ser una... ¿Iba a venir Marcos Alonso? Sí, pero no ha podido venir. Está fastidado todavía. Está fastidado. Uy, esto empieza así. El pobre Marcos que va con un collarín, Luis, que... Pero vamos, de una cuarta. Algo habrá hecho. El domingo os lo perdisteis aquí dándose calamonazo contra la cabeza viendo las Raiders. Pues así, por eso... Pegando gritos aquí dentro, bueno. Yo creo que luego se metió en la cama con un palo y empezó a hacer swings. Bueno, vamos a hacer una pausa que tienen que venir los oyentes. Es radio. Maldini. Así suenan los 4.000 millones de euros que el Santander pone a disposición de pymes y exportaciones. Una gran financiación en condiciones excepcionales para activar la economía. Santander Crédito Activación. Ven y actívate. ¡Gracias! 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 FUTBOL ES RADIO ¿Qué dice la gente en Facebook, Miguel? Déjame que lo puedo leer yo desde aquí. Higuaín, no, por favor. Benzema sí o sí. José Antonio García con esa. Qué buena vista. Efectivamente. También está Joaquín Pampin que dice que qué bien se estaba sin Brandau y cuando ha aparecido decía llegó Brandau. Ya se acaba la tranquilidad. Vosotros que sabéis de redes sociales ¿hay alguna manera de formatear a Joaquín Pampin? No te preocupes, luego lo hacemos. Han empezado porra. Uno dice que 2-3 a favor del Real Madrid. Otro que 1-3 con gol de Pepe en el minuto 17. Otro gol de penalti que no es penalti. Y el tercero de Alves en propia puerta. Y otro dice que en su porra pone que nos roban fijo. A ese minuto no llega. Vamos a permitir a los del Facebook entrar en lo del jamón. No, sí, hombre. A todos no, pero solo Joaquín. Joaquín, inténtalo. Alberto en Las Palmas, bienvenido. Buenas tardes. Hola, buenas. Felicidades por el programa. Gracias, Alberto. Cuéntanos. Una duda que tenía yo. La semana que viene, cuando el Barça gane, se ponga 11 puntos, ¿qué hablaré del Atlético de Madrid o del Rayo en el programa? No, te aseguro que puede ser que hablemos de canicas o tal, pero el Atlético de Madrid es mi presencia y ha dicho yo que no. Es que no, que a Florentino le gusta mucho eso. Pero vamos, de todas formas, me gusta que éste está en crecido porque así el lunes volverás a llamar para pedir perdón, supongo. Hombre, pero seguiremos a 5 puntos. Pues, de las formas seguimos por delante y el Atlético de Madrid seguirá por delante del Madrid. Sí, bien. ¿Y? Hombre, pero que es triste el Atlético de Madrid con el presupuesto que tiene, ¿cómo está? Hombre, no, que va a ser triste. Nosotros teníamos que habernos dado un hándicap porque ya se ve que en igualdad de condiciones no había competición. Ah, claro. Pero no te preocupes. Pero me he hecho temblar por el resultado de tu porra, Alberto. Hombre, hostia. Hombre, fui y me quedé corto. ¿Cuál dijiste? ¿Cuál has dicho? 4-1. Le puse. 4-1 y te has quedado corto, sí. Hombre, la otra vez fueron 5-0 y iban crecidos. No, la última vez creo que fue 1-2 con gol de Cristiano. ¿Recuerdas, Alberto? Sí, sí. No te gusta el jamón a ti, ¿no, Alberto? Hombre, a lo mejor lo gano bien, ¿sabes? Es todo fútbol. Está claro, está claro. Bueno, Alberto, a pesar de todo, enhorabuena, hombre, por te... Por estar en las palmas, sí. No, por tener esa moral y ese optimismo con la que está cayendo. Hombre, claro. Bueno, una... Claro, muchas gracias. Nada. Elena, en Santander, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, Elena? Muy bien. Mira, lo primero, felicitarte, que ayer ha sido tu cumpleaños y el mío, ¿eh? ¿Qué me dices? Ayer hemos concibido, sí. Ayer también fue mi cumpleaños. Digo, le tengo que llamar porque me he enterado hasta mañana. No sabía que era el 4 de octubre. ¿Y qué tal se lleva eso de cumplir años el mismo día que Luis? Ah, muy bien, de maravillas. Y somos los mejores. Ah, por todo porque haya cumplido bastantes menos, que eres un grato y un malegotado. Bueno... Bueno... Bueno, tú cállate. No, no, vamos, por supuestísimo. Bueno, lo primero, que vamos a ganar, ¿eh? Sí, ¿no? Hombre, por Dios, claro que sí. Si no les ayudan, sí. También lo digo, ¿eh? Porque sí tienen una pequeñita ayuda, ¿eh? Y aunque les ayuden, hombre. Nosotros ya estamos... Yo creo que también. ...hechos a todo. Porque estamos bien. Y como digo yo, si hacen un buen partido, no hay que temer a nadie. Eso es. ¿Y qué resultado es el que has visualizado? Uno, tres. No está mal. Pero ¿quién es el del Madrid bueno? El del Madrid bueno, el que a mí me gusta de todo. Bueno, es que yo... El que va a meter los goles. Pues mira, uno Cristiano y otro, pues Sergio Ramos. Oh, Sergio, ¿eh? Sí, el tercero. ¿Se quitará la camiseta y pondrá Mou, Elena? Ay, no, hombre. Se fundirá en un abrazo con Mourinho. Mira, siento mucho todo lo que ha pasado porque tenías que oír las televisiones. De verdad que no hay otro tema que no sea el Madrid. Da, de verdad. Es como Sálvame, pero a lo bruto. Es no como nosotros que hablamos del Atleti y esas cosas, claro. De el Atleti, bueno, vamos a dejarlo, ¿eh? Bueno, Ale. Vamos a dejarlo. Un besazo. Pero la verdad es que es brutal. Contra el Madrid es brutal, ¿eh? Sí, pero no te preocupes. A nosotros nos gusta... Pero como digo yo, yo me río de todo el mundo y ya está así. No tienen otras cosas que hacer y es lo que vende. Pues claro que sí. Anda que no vas a disfrutar tú el domingo a las 9 de la noche saliendo ya al balcón. Bueno, ¿cómo te lo diría? Yo pienso que me van a hacer un regalo de cumpleaños, hombre. Creo que me lo merezco. Bueno, me habrá terminado ya. No, no, no. A las 10 menos 20 termina más o menos. A las 10, bueno, a las 9 ya está sentenciado. Pero a las 9 ya está sentenciado, eso sí. Por eso, y vamos, lo que vamos a ganar, vamos. El lunes sí. Si gano el lunes te llamo, Luis. De acuerdo, Elena. Vale, un abrazo a todos. Un beso. Un beso muy fuerte. Hasta luego. Alejandro de Madrid, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Luis. ¿Qué tal? Y compañía. ¿Qué tal? Bien. Oye, Polvorino no tiene ni idea de la alineación que va a ser en Madrid. Pero eso me pasa todos los viernes. Pero porque la sabes tú, ¿no, Alejandro? No, no la salgo yo, pero la defensa es... Vamos, esa que no se... Que esa no va a ser. Pero ¿cuál la ha puesto? ¿Cuál la ha puesto? Que yo me la he perdido. Yo he puesto en la defensa a Ramos, a Varane, a Pepe, a Coentrao. Y en punta de ataque. Bueno, sí, eso puede ser. Pero la defensa ni idea, ¿eh? Ni idea. Oye, y el corte que habéis puesto de Xavi es un... Vamos, no sé para qué le ponéis eso. Tenían que salir los del Madrid en la manga con una bandera de España. Y cuando ven aquí el Barcelona, todas las banderas de España. En todo el Bernabéu. Pues yo no estoy de acuerdo contigo, Alejandro. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Hombre, ¿estos hacen eso? No, hombre, no. A mí no me parece mal que... ¿Cómo que no te parece mal? A mí no me parece mal que saquen la señora porque me va a parecer mal. Claro, y que salgan los del Madrid con una bandera española. Y ya está. Y aquí, oye, y cuando vengan aquí los del Barcelona... No, hombre, no. A mí no me parecería bien que salieran con la estelada, pero que salgan con una bandera que es constitucional, de la comunidad autónoma donde van, representa a Cataluña. A mí eso no me parece mal. No sé por qué ponéis a Javi, a Javi ese, a eso, poner el corte que habéis puesto. Pues hombre, porque tiene derecho a dar sus opiniones y nosotros nos dan la obligación de canalizarlas. Ya. Y piénsalo bien, que no tiene nada de malo que pongan la señora. Ojalá sea eso todo lo que hagan. Es que no va a ser todo eso. Ah, y tampoco va a ser malo que salga con la bandera española cuando vengan aquí. No, es que eso ya se le hace, ¿eh? En el Bernabéu hay cantidad de banderas españolas. Y meterles una pita de tres par de narices. De todas maneras, lo equivalente sería sacar la bandera de la Comunidad de Madrid, que es la... Nada, de España. Es que no es independiente que se vayan. Bueno, ya se encargará en los ultrasurs de hacerlo. ¿El qué? De sacar la bandera española. Pero si lo hacen habitualmente, no... Y no solo los ultrasurs. Y no solo los ultrasurs. Sí, a mí lo único, lo peor de las declaraciones de Javi, que yo no las he escuchado, pero las he leído y si es así como lo ha dicho, es... Es así. Eh, no, digo, es que no he escuchado el corte que habéis puesto, pero he leído que ha dicho, nosotros tenemos que estar con lo que diga el pueblo de Cataluña. No, no, esa no es la que hemos puesto. Ya, ya, lo sé. Habéis puesto la de, me parece muy bien que ponga la señera porque el Barça representa a Cataluña. Y después dice, nosotros no debemos entrar en política, debemos jugar al fútbol, pero nosotros debemos estar con lo que diga el pueblo de Cataluña. Es que el pueblo de Cataluña, no mejor no, todos son independentistas. Bueno, pero un sal que mande un saludo a los aficionados blaugranas que tienen en el resto de España y en el resto del mundo, ¿no? Ya, bueno, el... Y que muchos de esos eran socios, abonados y... Como dice Luis, si sacan la señera, eso lo han hecho ya en multitud de ocasiones, siempre lo llevan y eso no va a ser, no va a ser lo peor, lo peor va a ser... Y me parece malo, y además vuelvo a repetir, que en Valencia el equipo, la segunda indumentaria de Valencia es la señera, ¿eh? Y nadie se ha metido nunca con el Valencia. También es verdad que no lo utilizan como arma arrojadiza nunca en Valencia. Claro que sí, bueno, pero... Pero vamos, que no va a ser eso... Es lo distinto también. Que no va a ser eso lo peor que hagan. Que hay de todo, que como yo contaba el lunes, yo también estuve este verano en el Palau Blaugrana, en una España-Estados Unidos, símbolo del deporte catalán, en el Palau Blaugrana, y había más de 100 banderas de España allí, nadie pitó el himno y estábamos en pleno centro de Barcelona, o sea que... Que tampoco se suban ahora de esa forma cada vez que va el Madrid allí. Bueno. En todo caso, tampoco es un partido en el que, ni en el Barcelona, ni en el Madrid, al 90% de los actores les vaya mucho en este lance, o sea, lo que pueda pensar Mascherano, lo que pueda pensar Messi, o lo que pueda pensar... Son. O Cristiano, o... O Di María, o Guaí... Dirán, estos españoles están un poco para allá, dirán. A mí, a ver, que me dejen... Pues eso también es lo triste, Luis, pero bueno, en fin. ¿Por qué? Que piensen desde fuera que estos españoles están un poco para allá, pues oye... Bueno, pero... A mí no me alegra. Sí, pero bueno, a mí no me alegra. A mí no me alegra. Porque esto es la exhibición de banderas autonómicas que se hace cuando gana la selección española, que eso sí que es de vergüenza. Porque tú imagínate la imagen que das en el mundo cuando resulta que, celebrando el triunfo de la selección, cada uno lleva una bandera distinta. Yo me pongo en la piel de un alemán, de un inglés, de un... me da igual, un argentino viendo eso y dirá, pero este país, ¿esto qué coño es? O sea, 11 jugadores y cada uno con una bandera distinta, celebrando el triunfo de tu país. A mí me gusta más la horterada esa de que fiche un camerunés por el Barça y en rueda de prensa diga, visca el Barça y visca Cataluña. Bueno, pero eso es lo que le hacen decir. Si dijera, si fijara por el Cáceres, todos nos reiríamos si dijera, viva Cáceres y viva Germán, Ana. Ana, en Madrid, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Ana? Pues bien, ahí vamos. Uy, qué bien, no, no, Ana, estamos, estamos... A ver, otra vez, ¿cómo estás, Ana? Muy bien. Así me gusta, hombre. ¿Y cuánto va a ganar el Madrid? 0-3. Ese es el que yo creo. Mínimo. ¿Mínimo? Mínimo 0-3. No es por nada, pero está la parroquia madridista crecibísima. Demasiado. Demasiado crecida. ¿Cómo que demasiado? Si él dice, si Gonzalo Herredero dice demasiado, tú no puedes decir lo mismo, Juan Pablo. Excesivamente subida. Yo voy con el Madrid en este partido, lo cual es inaudito. Claro, por lo que la Leti se pondría líder si gana. Pues mira, me estaban diciendo que Gonzalo iba a ir con el Barça. Lo único que no quiero es que gane el Barcelona. Que empaten o que gane el Madrid. Ahí ya me da igual. No, pero la Leti, aunque se ponga primero, siempre le pasará algo al final y terminará cuarto, quinto. Sí, eso lleváis diciendo desde hace tiempo y no ocurre. Si pasa el Barça, vosotros tendríais que ganar por una diferencia de tres o cuatro goles, ¿no? Sí. Para poner los líderes. A la Leti siempre le pasa igual. No sé, tendría que verlo. Bueno, pero tú has visualizado un partido que nos gusta. ¿Y cómo es ese 0-3? ¿Cómo va a desarrollarse? Es un hard-tree de Ronaldo, de Cristiano. Uy, tres seguidos, no estaría mal, ¿eh? Sí, porque además eso es lo que más le puede molestar al Barça y tiene que ser un hard-tree de Ronaldo. Y uno de ellos en el minuto 17. Eso sí, yo el del minuto 17 quiero que lo marque Sergio, la verdad. A mí me gustaría más que lo marcaré Sergio. Con la muñequera de España. Debajo la camiseta de la selección. Con la muñequera de España no, porque sería ilegal. Venga, ya. Hombre, tú puedes llevar la muñequera con los colores de España. Sí, pero si marcas el gol con la muñequera es malo. No, no, digo que... Pero, pero, no, mete el gol y lleva la muñequera española. Pues mejor de la señora Luisa, Sergio Ramos. No solo Sergio Ramos, debería de ir con una corbata de la bandera de España al presidente del Real Madrid para empezar en el palco. Sí, sí, sí. Y unos antidisturbios también, pero... No creo, yo no sé, Florentino va a tener un papelón el domingo, ¿eh? Ah, pero eso lo hace bien, Florentino. Eso lo hace bien, y tarea bien, y aguanta bien. La comida va a ser un número. La comida... Porque sigue habiendo comida de directivas, ¿no? Sí, sí. Se interrumpió durante un... Hombre, sí, durante un par de denuncias mutuas a la UEFA. Pero sí, el minuto 17 estaría yo bien en silencio, ¿eh? Porque, claro, independencia con un 0-3 ya... Ana, ¿cómo era? ¿En el 17 ya llamamos tres o solo uno? El segundo. El segundo de Cristiano. Sí, el primero tiene que meterse pronto para estar tranquilos, y el segundo en el 17. Oye, entre tú y yo, Ana. Pero pronto no nos conviene, Ana, ¿eh? Míralo bien. También es cierto, sí. Y luego se pueden relajar y... Sí, estos se van para atrás. Otro en el 15 y otro en el 17, por ejemplo. Que sean dos seguidos y ya les hundes... Pero, Ana, ¿tú te has pensado lo que puede ser un hat-trick de Cristiano en el Camp Nou? Este se vuelve insoportable, ¿eh? Podría ser genial. Y además saliendo Mou haciendo una peineta. ¡Vale! Vete llamando a la legión para que vaya a intervenir ahí. Un abrazo, Ana. Venga, hasta luego. Adiós. Un abrazo, un besazo, hombre, que ha dicho un 0-3. La verdad es que es el resultado más abultado que nos han dado, ¿no? Bueno, con el 4-1 de... Parece que ese es en otro sentido, en fin. Pero no nos has preguntado a nosotros. ¿Eh? ¿Nosotros no nos has preguntado? Rápido, haz una porra que tiene que dar el baloncesto. Que veo que ahí tienes que hablar de la NBA, Vicente. Venga, una... Yo creo también que un 0-3. Willy. Fuf. Uno-2. Gonzalo. Yo es que creo que Mourinho la va a cagar 1-1. Miguel. 1-2. Bueno. Dieter. No, yo ya dije 1-2 y ahora os habéis sumado todos al carro. Os sumamos al carro todos. Tienes que sumarme al 0-4. Yo dije 2-2. ¿Tú qué pusiste, Luis? 0-1. 0-1. Bueno, pues venga, vámonos al NBA, ¿no? Ala, muy bien. Sí, señor. Le ha dado paso, Luis. Luisete, aprovecha. Sí, sí, cambio. Tiempo de NBA arranca hoy en Toronto, en Canadá. El tour norteamericano de los de Pablo Lasso. El Real Madrid cruza el charco para enfrentarse hoy a los Raptors de José Manuel Calderón y el próximo lunes a los Grizzlies de Mar Gasol. Los Raptors, el rival de esta noche del Real Madrid, es un equipo débil, uno de los peores conjuntos en la NBA, así que a priori el Real Madrid es el gran favorito para vencer esta noche. Veremos qué ocurre. ¿Quién va a estar en la retransmisión de radio en ese partido? ¿Quién va a estar como comentaristas? Fran Lorente estará, ¿no? No, no. Marcos, nada. Isidoro. Isidoro y Marcos Alonso. No, no, y más, y más. Y Marcos López, y Kike Estebarán. Y Pipi. Y Kike Estebarán, sí. Claro. ¿Por qué? No, demasiado equilibrado. Bueno. Hola, callaros. Sí, hola. Es radio.